Cuando empezaron, yo decía qué tanto campo de acción, qué tanto campo laboral puede haber dentro de la carrera de Historia y Arte. Y la verdad es que conforme fue avanzando la carrera, me fui dando cuenta de que tenían bases muy sólidas. Entonces cuando ella llegaba y decía es que estoy en el Helénico, decían wow, hay bases muy sólidas. Entonces hoy, hoy justo es su graduación, pero le acaban de ofertar trabajo. Entonces ella sale ya con trabajo, pero por el reconocimiento también que tiene la escuela.